¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias aquí en vuestro canal. Ya sabéis, los vaqueros más rápidos del oeste con la información. Y hoy vamos a ver no una, sino dos cositas. Las mejoras al sistema de honor, que tendremos ahora caja y orbe gratis a medida que vayamos avanzando. Y el evento de Navidad, que ya habéis visto que tenemos ahí nuestro árbol de Navidad, porque hoy han puesto al fin ya la skin de Navidad de este año, las del año pasado. Nuevas cajas, nuevas misiones. Tranquilos, que lo vamos a ver todo en detalle. Y además esta noche subiré un vídeo abriendo estas nuevas cajitas de Navidad. Sin más dilación, vamos para adentro comenzando con lo del honor, porque han mejorado bastante las cosas. Ya sabéis, suscribíos, activad campanita si no queréis perderos nada y dejad vuestro like si os gusta el vídeo. Ahora vamos a tener tres checkpoints para pillar el honor. En vez de simplemente pasar de honor 2, honor 3, honor 3, honor 4, así, pues vamos a pasar de honor 2, honor 2, checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, plan, honor 3. Honor 3, honor 3, checkpoint 1, 2, 3, honor 4, así. Así que en función del nivel que tuviésemos la temporada pasada, pues pasaremos a uno de estos checkpoints. ¿El checkpoint cuál será? Pues si teníamos nivel 5, estaremos en el tercer checkpoint. Si teníamos nivel 2, en el checkpoint 0. Y si teníamos menos de nivel 2, porque hemos flameado y a muerte, pues nos quedamos donde estamos. ¿Qué vamos a tener como recompensa? Pues vamos a tener estos orbes de honor cada vez que alcancemos un checkpoint. Estos orbes, pues ya veis, para el honor 3, el 4 y el 5, ¿vale? Cuando estemos persiguiendo cada uno de esos honores. Estos orbes lo que van a tener van a ser cositas de esencia azul, es decir, fragmentos de campeones o directamente esencia. Esencia azul que viene bien ya no solo para la tienda de esencia azul cuando la ponen una vez al año, sino también para los torneos. Que como estáis viendo, en los torneitos ahora podemos pillar tickets adicionales con la esencia azul. Y estas cajitas que nos las van a dar cada vez que subamos al nivel correspondiente. La verdad, que te den una caja cuando subes de nivel y que te den los orbes por los checkpoints, a mí personalmente me parece una idea bastante, bastante buena. Porque así como que te motivan más a seguir con el honor. Te van dando premios cada menos tiempo y te van motivando. Las cajas, eso sí, van a tener premios ya de esencia naranja. Puede que te toque, o a lo mejor una skin de guard y esencia extra o que te toquen fragmentos de skin, ¿vale? Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener esto que lo que nos va a indicar es los checkpoints que vamos avanzando y vamos ahora con el evento de navidad. Tenemos en la tienda las cajitas nuevas de navidad que valen 695 y básicamente son cápsulas. Ya sabéis, nos tocan tres cositas y mínimo, mínimo, mínimo hay una skin épica por ahí metiéndose. También tenemos tres cositas, tres nuevos bundles que estáis viéndolo ahí arriba a la derecha, que lo que nos dan es, además del icono y lo que tenga, es decir, el orbe, la caja o los dos orbes, pues lo que nos dan es una gema adicional. Que bueno, son carillos, pero si te hace falta una gemita ahí para pillar esa skin de gemas que querías, no está mal. Y después también vamos a tener misiones con dos caminos, el de pórtate bien o pórtate mal. Este icono del poro que lo podremos regalar por mil de esencia azul. Son los tres emotes estos que si los teníamos el año pasado los obtendremos automáticamente y si no, podremos forjarlos con gemas y el modo de la ruf en la grieta que va a volver para el día 19 hasta el día 2 de enero, como ya os dije. ¿Cómo van a ser las misiones? Pues la primera es ganar dos partidas o fedear un poro en el abismo de los lamentos hasta que reviente. Que nos van a dar 500 de experiencia y 250 de esencia azul. Y ahí tenemos que ver si queremos ser buenos o si queremos ser malos. Si queremos ser buenos, pues tendremos que ganar leyenda del rey poro o aran para que nos den el iconito del poro reno y si somos malos nos darán el iconito del poro varón si ganamos a ruf o partida en la grieta del invocador. Ahora, la siguiente es utilizar galletitas de poro o pillar kilo asistencia en la grieta del invocador. La siguiente, la del malo es cargarte 30 torres o golpear a 50 campeones enemigos con bolas de nieve en el arurf. Si vais a darle mucho al arurf, el del malo os renta más. Si vais a darle un poquillo más al rey poro o al aran, pues el de ser bueno es el correnta. Después, ser bueno, pues ganas partidas y pones wars o utilizar flas y ser malo, gastar oro y hacer daño a los campeones enemigos. Y por último, pillar asistencia, curar 20.000 de daño y ganar una partida con Poppy, Brown o Bardo. Y la otra es matar a 200 campeones enemigos, matar dos varones y ganar una partida con Jinx, Draven o Veigar. Y con la última misión, pues ya lo que nos dan es o el emote de Brown o el emote de Draven. Son unas misiones, como siempre pasa en todas las cadenas de misiones, que tienes que darle su tiempecito para conseguirlas. Pero bueno, la verdad que se agradece que Rito meta este tipo de eventos, que metan además de las cajas, también esto de las misiones para poder tener algo sin gastarnos los billetes, aunque yo le he metido ya ahí dinericos curiosos al lulazo hoy. Y bueno, esta noche, como os decía, los veremos. Abriremos las cajitas y por mi parte, poco más. Observad el maravilloso arbolillo de Navidad, porque pone hillo ahí arriba, o sea, glorioso. Y zooniologe ahí, de verdad, una belleza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Yo sé que cuando está abriendo cajas, lo que va a tocar va a ser todo basura. Todo basura, seguro, o sea, 200.000% todo basura. Pero nada, la abrimos.